Desde que alzamos la vista a las estrellas, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿estamos solos en el universo? Durante siglos, esa pregunta perteneció a la filosofía, a la ciencia ficción. Pero en 2025, esa pregunta ha entrado de lleno en el terreno de la ciencia tangible. Porque lo que os voy a contar hoy no es una teoría, es un descubrimiento que está sacudiendo los cimientos de la astronomía y que podría ser el hallazgo más importante de nuestra generación. Olvidaos de galaxias lejanas. Hablamos de nuestros vecinos más cercanos, a tan solo cuatro años luz de distancia. La NASA, utilizando el telescopio espacial James Webb, ha confirmado la existencia de un nuevo planeta orbitando Alpha Centauri, una estrella casi gemela a nuestro Sol. Pero la noticia que ha paralizado al mundo no es el planeta en sí, sino su luna. En este vídeo, vamos a sumergirnos en el mayor misterio de 2025. ¿Qué han encontrado exactamente? ¿Cómo es este nuevo mundo? Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿podría albergar vida? Preparaos para un viaje a Alpha Centauri, porque lo que está ocurriendo allí podría cambiarlo todo, para siempre. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero tenemos que entender nuestro lugar en el cosmos. Alpha Centauri no es una sola estrella, es un sistema triple. Tenemos dos estrellas similares al Sol, Alpha Centauri A y B, que orbitan entre sí, y una enana roja más lejana, Próxima Centauri, famosa por tener su propio planeta, Próxima B. Durante décadas, hemos buscado planetas alrededor de las dos estrellas principales, A y B, porque son el escenario más lógico para encontrar una, Tierra 2.0. El problema es que la danza gravitacional de estas dos estrellas hacía muy difícil que un planeta tuviera una órbita estable. Era como intentar construir un castillo de naipes en medio de un pequeño terremoto constante. Por eso, la comunidad científica era escéptica. Pero la tecnología avanza. Gracias a nuevas técnicas de observación y al poder sin precedentes del James Webb, los científicos han podido filtrar el ruido gravitacional y la intensa luz de las estrellas. Y ahí estaba, oculto a simple vista, un planeta gigante, más grande que Júpiter, al que han bautizado como Centauri Prime. Un gigante gaseoso, incapaz de albergar vida tal y como la conocemos. La historia podría haber terminado aquí. Pero entonces, los astrónomos notaron una pequeña anomalía en su órbita, un ligero bamboleo. Ese bamboleo solo podía significar una cosa. Centauri Prime no estaba solo. Tenía una compañera de baile. Una luna. Y aquí es donde la historia pasa de ser interesante a ser histórica. Esta luna, denominada provisionalmente Centauri Prime B, es lo que se conoce como una exoluna. Y es una de las primeras que hemos podido confirmar con este nivel de detalle. Y sus características son, sencillamente, alucinantes. Primero, su tamaño. Es más grande que la Tierra, casi el doble de su diámetro. Es lo que los científicos llaman una supertierra. Esto es crucial, porque un tamaño mayor implica una mayor probabilidad de retener una atmósfera densa y un núcleo fundido activo, dos ingredientes clave para la vida. Segundo, su posición. La luna orbita a su gigante gaseoso dentro de la zona habitable de la estrella Alpha Centauri A. Esto significa que está a la distancia perfecta para que pueda existir agua en estado líquido en su superficie. Ni tan cerca como para que se evapore, ni tan lejos como para que se congele. Recibe una cantidad de luz y calor muy similar a la de la Tierra. Pero lo más increíble es lo que el James Webb ha detectado en su atmósfera. Utilizando espectroscopía, que es como analizar la huella dactilar, química de la luz que atraviesa la atmósfera de la Luna, han encontrado tres componentes que han puesto la comunidad científica en estado de alerta máxima. Vapor de agua, metano y dióxido de carbono. Individualmente, estos gases son comunes. Pero encontrarlos juntos, en las proporciones detectadas, es lo que se conoce como una biofirma potencial. En la Tierra, esta combinación de gases es producida masivamente por los procesos biológicos de los seres vivos. El metano, por ejemplo, es un subproducto de muchos de nuestros microbios. Encontrar esta mezcla química a cuatro años luz de distancia es, como poco, una anomalía que exige una explicación. Además, los datos sugieren que la Luna está, acoplada por marea, a su planeta, como nuestra Luna a la Tierra. Esto significa que siempre le muestra la misma cara. Tendría un lado de día perpetuo y un lado de noche perpetua. Esto crearía un escenario climático extremo pero fascinante, con una zona crepuscular, un anillo de vida, entre el calor abrasador y el frío congelado, donde las condiciones podrían ser ideales para que la vida evolucione. Entonces, ¿significa esto que hemos encontrado extraterrestres? La respuesta, por ahora, es un cauto pero emocionante, quizás. La NASA es muy clara. Una biofirma no es una prueba definitiva de vida. Podrían existir procesos geológicos o químicos desconocidos para nosotros que produzcan esa misma mezcla de gases. Pero la posibilidad está ahí, más fuerte y cercana que nunca. Y las implicaciones son profundas. Durante toda nuestra historia, nos hemos considerado el centro del universo. El descubrimiento de que la vida, incluso microbiana, podría ser común, cambiaría nuestra perspectiva sobre nosotros mismos, nuestra religión, nuestra filosofía y nuestro futuro. ¿Y ahora qué? Este descubrimiento ha encendido una nueva carrera espacial. Proyectos como Breakthrough Starshot, que planean enviar nanosondas propulsadas por láser a Alpha Centauri a un 20% de la velocidad de la luz, han pasado de ser ciencia ficción a una prioridad absoluta. Si se lanzaran hoy, esas ondas podrían llegar allí en unos 20 años y enviarnos las primeras imágenes reales de ese mundo. Estamos en el umbral de una nueva era de exploración. La generación que está viendo este vídeo podría ser la primera en la historia de la humanidad en ver la fotografía de la superficie de un mundo alienígena con el potencial de albergar vida. Ya no miraremos a Alpha Centauri como un simple punto de luz en el cielo, sino como un destino, como un misterio que estamos obligados a resolver. La curiosidad que nos define como especie nos ha llevado a este momento, a un paso de responder, por fin, a la pregunta más antigua de todas. Y aunque aún no tengamos la respuesta definitiva, una cosa es segura, desde agosto de 2025 ya no miramos a las estrellas de la misma manera. ¿Qué crees tú? ¿Estamos ante la prueba definitiva o solo ante una fascinante coincidencia cósmica? ¿Qué crees que encontraríamos en esa misteriosa luna? Déjame tu teoría en los comentarios, porque quiero leer qué pensáis sobre el mayor descubrimiento de nuestro tiempo. Si te ha fascinado este viaje a los confines del espacio, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas actualizaciones con más contenidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en las estrellas. El Parque Nacional Bajma fue fundado en 1991 con el propósito de proteger su vasta biodiversidad y los ecosistemas que habitan en la región. Sin embargo, su historia se extiende mucho más atrás en el tiempo. A principios del siglo XX, durante la ocupación colonial francesa, Bajma se convirtió en un lugar de retiro para los colonos que buscaban escapar del calor sofocante de las ciudades bajas. Gracias a su ubicación en una región montañosa, las temperaturas en el parque eran más frescas y agradables, lo que llevó a la construcción de diversas villas y caminos diseñados para facilitar el acceso a estas zonas de descanso. Muchas de estas estructuras coloniales aún pueden verse hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!